Conocida como la Viuda Negra de Valencia, Francisca Ballesteros representa uno de los casos criminales más famosos en España. Ballesteros mezcló varios medicamentos, entre los cuales se encontraban solpidem y bromazepam, potentes químicos contra el insomnio, para terminar con la vida de su familia. Terminó con la vida de su hija Florinda en el año de 1990. Su marido, después de varias estancias en el hospital, desde octubre del 2003, terminó falleciendo el 12 de enero del año 2004. Su defunción fue dictaminada como un infarto al miocardio. Su hija Sandra falleció en el hospital el 4 de junio del año 2004, calificado como un fallo hepático. Y su hijo Antonio, de 12 años, fue hospitalizado y pudo ser curado tras ocho meses de estancia hospitalaria después de su ingreso el día 7 de junio del año 2004. La mujer decidió terminar con la vida de su esposo porque éste ejercía abusos psicológicos y físicos sobre ella, y con la vida de sus hijos, supuestamente porque no quería ver cómo sufrían por la muerte de su padre. La mujer tenía planes de boda con su amante, Cesario A.P., a quien conoció en internet y le dijo que su familia había fallecido en un accidente de tránsito. La Viuda Negra fue aprendida en uno de los casos de muerte más impactantes de España en 2004 y fue condenada en septiembre del 2005 a 84 años de prisión.